Bueno, bueno, acá... Perfecto, bueno, acá estamos. Vamos a hacer otro truco. Que yo les recomiendo, pero no tenemos la llave. Vamos a esperar a que no dé la llave. A ver si este de acá tiene la llave. No, tampoco. El de arriba. A los costados debe ser. Capaz que lo tengan los otros. No importa, como no tenemos la llave vamos a dar toda la vuelta. Yo porque les quiero enseñar para no renegar con el guardia este que está acá arriba. Que uno tiene que dar la vuelta y pegarle con el arma. Se van a venir a esta posición que no he visto ningún youtuber que haga esto. Van a apuntar ya a la altura y van a ver que está la cabeza del guardia. Y ahí le van a dar. Ahí ven. A ver si en teoría acá se ve. Si me equivoco creo que está ahí dándole. Ahí está. Miren. Y eso es todo. Espero que les haya gustado. Es una forma más fácil. Entonces cuando dan la vuelta no tienen que disparar a... Espero que les haya gustado ese truco. Que les pase. Nos vemos.